Bueno, la pregunta que me imagino se deben estar haciendo es qué va a pasar con el tiempo luego de esta entrada de aire frío de origen polar que dominó gran parte del territorio nacional causando heladas de moderada intensidad en la mayor parte del centro del país y en algunos casos bastante fuerte con valores de temperatura mínima que estuvieron por debajo de los 5 grados bajo cero. Pero los próximos días, el fin de semana, vamos a tener condiciones de temperatura recuperándose lentamente en la mayor parte del centro del país a excepción del centro y norte del litoral donde todavía pueden bajar las temperaturas entre el sábado y el domingo por la madrugada y la mañana con algunas heladas débiles. Luego las temperaturas a medida que transcurra la nueva semana, la próxima semana van a ir normalizándose a los valores habituales para esta época del año. En cuanto a las precipitaciones, por lo menos en la mayor parte de la zona núcleo no estamos esperando precipitaciones en los próximos 3 a 4 días. Recién hacia el próximo miércoles, desde el norte va a avanzar un frente de aire cálido que va a ir causando aumento de nubosidad primero y luego probabilidad de precipitaciones de leve a moderada intensidad con acumulados entre el miércoles y el viernes de alrededor de 15 a 20 milímetros en algunos sectores del centro y norte del litoral y ese frente de aire cálido se va a quedar estacionado prácticamente en la zona central del litoral afectando gran parte de la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes con precipitaciones de moderada intensidad y en algunos casos algunas tormentas aisladas. Los acumulados máximos de precipitación para esta zona estarán en torno de los 20 a 25 milímetros y luego este frente de aire cálido se va a retirar más hacia el norte empujado por una nueva entrada de aire frío en el centro del país. Pero eso se los voy a contar la próxima semana.